Al filo de la se me dijiste A casa volveré a cenar Ponte bonita que quiero que esta noche tengas Un aniversario en la intimidad Bien antes de las diez De esa noche empecé a vestir para ti La mesa puesta con flores y yo a la espera Jamás llamaste ni supe de ti Te esperé hasta las dos Aguanté y vi el sol Arrugué mi camisón La mentira rinconada chantajeaba mi corazón Te esperé hasta las dos La mentira rinconada chantajeaba mi corazón No puedo recordar Cuánto tiempo yo ya no sé contar Me olvidé No sé ni el día ni el mes en el que vivo ahora Tan solo recuerdo a cenar vendré Te esperé hasta las dos Te esperé hasta las dos La mentira rinconada chantajeaba mi corazón Te esperé hasta las dos Te esperé hasta las dos La mentira rinconada chantajeaba mi corazón Aguanté y di el sol La mentira rinconada chantajeaba mi corazón La mentira rinconada chantajeaba mi corazón La mentira rinconada chantajeaba mi corazón Te esperé hasta las dos